Mi hija tiene nueve años hoy. Esta versión hace un año y pico que la estamos trabajando y que se logró esto. Pero ya desde la maqueta ya estaba el espíritu de lo que queríamos lograr y de lo que hay. Y en ese momento me dice, papá, ¿Estefani la escribiste vos también? Después de escuchar toda la canción. Entonces yo dije, mira, tarea cumplida. Claro, llegué. Llegué, ese es el objetivo. De que cuando te pregunten, aquellos que de repente no escucharían una canción de Cita Rosa porque están con la cabeza... Si tienen la chance de escuchar la versión y les lleva a hablar de Cita Rosa, fa. ¿Por qué lo preguntas en este que es tu primer disco, digamos, solista? Es una pregunta, no es una afirmación. Dice, con los pies en la tierra... Claro, es una pregunta y es una afirmación. Esto lo escribí hace muchos años atrás, más de 20 años, como hay alguna de las canciones de este disco que también tienen 20 años. O por lo menos el espíritu. No significa que fueron tal cual como yo las había escrito. Con Arnicho le encontramos la forma para cambiar palabras, pero el concepto de cuatro o cinco canciones, no recuerdo ahora, pero no son menos ni tampoco son más, vienen de aquella vieja guardia. De aquellas cosas que estaban escritas que decís, vos, tienen una vigencia. Entonces, eso como me decís, por qué, con los pies en la tierra, que yo lo pongo como pregunta, y que también, por otro lado, digo, es una afirmación. Jamás te desanimes porque las cosas no te salgan desde el principio. Simplemente piensa que estás pagando el justo precio para cuando lo logres, darle el valor merecido. Más de nada serviría que por arte de magia te cayera del cielo y sin darte cuenta dejarlo correr, como en la piel, la simpleza de la lluvia. Jamás te desanimes, pero si eso ocurre, trata siempre de estar con los pies en la tierra. Esa es la modificación que le hice al final. Jamás te desanimes, pero si eso ocurre, que te desanimás por algo en tu vida, tratás siempre de estar con los pies en la tierra. Y eso que era un mensaje para vos hace 20 años, cuando estabas, 20 años que estabas en Palacio. Y fíjate que, no, pero mucho antes. Fíjate que esto está escrito desde que yo recitaba Podemos en el Tren de la Noche. Estamos hablando de año 91. O sea, hace más. Claro, 26 años. Yo empecé en Sonora Palacio en el 94. Yo pasé a formar parte de Nietos del Futuro, fines del 95, principios del 96. Entonces, estas cosas estaban escritas de mucho tiempo atrás. ¿Y por qué? Cuando empiezo, el disco primero no se iba a llamar así. No hay una canción que haga referencia a Con los pies en la tierra. No aparece una frase en ningún tema. No la hay. Lo hay sí desde el concepto hasta de los dibujos que intenté comunicarle a la diseñadora, Soledad Bulgaris, que vos ves que hay en un montón de lugares que aparecen pies, pero en diferentes. Hay pies en un puente, hay pies sobre un arroyo, hay pies sobre una ciudad. Vamos a la contratapa y hay pies sobre una luna. Y la pregunta es, ¿dónde hacemos pies? Ahí sí está la pregunta. ¿En qué lugar hacemos pies en tierra nosotros? ¿Dónde realmente sentimos en la época que vivimos en la tecnología, en la locura, en que esto en dos minutos ya es tiempo pasado, ya no me interesa? ¿Dónde hacemos tierra? ¿Hacemos tierra donde decís, che, vamos a comer un asado, y todo el mundo en esa reunión está con los celulares? ¿Ahí hacemos tierra? ¿Y tenés la respuesta para eso o solo plantearte las dudas? No la tengo, tengo la pregunta. Pero, por otro lado, a mí lo que me trae a tener los pies en la tierra es un poco lo que hablábamos hoy, de decir, nunca se me voló la cabeza para ningún lado y traigo esas cosas del pasado que tienen como, en la etiqueta dice, fecha de vencimiento y no está la fecha de vencimiento. Son imperecederas. Totalmente, yo la siento de esa forma. Pasa el tiempo y sigo ordenando estrofas Con tantos recuerdos ya no sé qué hacer Siento tu perfume, tu mirada dulce Sigo enamorado y es de no creer Seguiré escribiendo, seguiré soñando, seguiré esperándote Seguiré, seguiré y tal vez algún día nos volvamos a encontrar Y verás, será lo mejor que nos pueda pasar Para empezar, más de un cuadro bárbaro para... Poco menos a la hora de grabar, vamos a la hora de ejecutar esto Es un cuadrazo y además hay un rompimiento con la tradición tuya vinculado a la música, fundamentalmente a la música tropical y al paloísmo que en Uruguay está raja, o sea, existe ese prejuicio Bueno, el tango era también arrabalero Claro, pero el tango ya tiene su siglo de vida Claro, por eso, no hay que esperarlo No, hay que esperar 80 años más Claro, toda la movida, o sea, el blues era la música de los negros, los negros esclavos Y sin embargo, voy a tocar blues, jazz y decís, pa, mirá esto ¿Y por qué cambiás el chip? ¿Porque te gustaba hacer una cosa como más pop, más melódica? Yo creo que por, primero... ¿Por para barrer un poco...? No, no, para nada, para nada Esa impronta de... A ver, te lo decía recién No por terrajas, sino por la cuestión de que bueno, esto la llevo hace 20 años Las etiquetas, ¿tá? No me las pongo yo, las pone la gente Claro Y entonces, si me pones una etiqueta ¿Qué etiqueta me pones? Si yo te digo, dale, poneme una etiqueta Conduje y condujo programas de televisión Estuve en la música vinculada a la música tropical durante muchos años Hice ficción Sos actor Hice cine Sos vendedor ¿Qué etiqueta me pongo? Sos chofer Claro, entonces, a ver Por eso vos abrís mi Twitter y pone Atrevido profesional Y el atrevido profesional ese también tiene un mensaje Es decir, vos hay que atreverse Hay que atreverse En la vida tenés que ser atrevido No jugar con la gente Y sobre todo cuando estás de este lado Que te subís a un escenario O que te contratan por una fiesta y te pagan A partir de que te pagan Sos profesional, si no, no me cobres Entonces, si bien yo no he tenido Ninguna formativa en un montón de áreas Porque no soy actor de formación Porque no estudié comunicaciones Porque no... Lo único que estoy haciendo ya hace Desde que me puse con este proyecto Hace cuatro años que estoy estudiando canto Yo no había estudiado canto Para cantar con nietos del futuro Para salir en carnaval Yo no había estudiado coreografía No estudié baile Yo hice el paso de la mayonesa El paso de la gelatina El uca yaca Lucerito Arriba malena Todas esas coreografías Pero ¿qué pasa? Me puse del lado Atrevido Pero tomarlo con profesionalismo Con seriedad, ¿no? Con seriedad Y con respeto Con gusto y con criterio Entonces, si vos actuás desde ese lugar Gusto y criterio Muy difícil le podés cerrar Lo que me ha dado la gente en todo este tiempo Es crédito Es credibilidad Pa, mira, este loco es lo que va a hacer Y va a estar bien Capaz que me gusta o no me gusta Con él, claro Pero dale una chance Dale una chance Apostá un poroto Porque me parece que el trabajo va a estar bien Va a estar cuidado Va a tener, ya te digo Ese gusto y ese criterio Esa búsqueda también tiene que ver con lo musical En cuanto a que, por ejemplo Hoy hablás de lo perecedero De las modas De cuando de repente Estabas en Viña del Mar Y a los cuatro meses Estabas telonero supermarcado Pero eso no debería pasar Con un, pero llamémosle producto Con una obra artística Que trasciende la pista de baile, por ejemplo O sea, con una música que es para escuchar Bueno, pero ahí está Cuando yo te hablaba hoy Decía Yo no me creía que era un fenómeno Lo que sí considero que era un fenómeno Lo que estábamos viendo nosotros Seguro Y el fenómeno eso te lo da la gente Es eso que te digo La credibilidad, el crédito Te lo da la gente Y si la gente hoy le cambia el chip O le das otro gusto Y bueno Y agarra para otro lado Y la cámara empieza a mirar para otro lado Y vos pasaste de qué De ser el protagonista A ser el espectador Ahora, si te calentás Perdés Tenés que esperar O tenés que Tener la dubibilidad de decir Bueno, qué hago Cómo le busco la vuelta a esto Por dónde va Y volviendo atrás Yo no hago este disco Para barrer cosas No, al contrario En ese atrevimiento Y en esa búsqueda Yo soy muy Yo no me puedo quedar quieto Porque es eso que vos decías No hay Hay música Melódico internacional Por llamar o manera Hay pop Hay rock Hay reggae Hay de todo Hay milonga Claro Y hay un poco De lo que De lo que yo escuchaba A ver Hay una versión de Stephanie De Zita Rosa Que, ¿por qué la hago? Primero Yo soy Jorge Alfredo Nadie sabe que me llamo Jorge Muchos menos iban a saber Me llamaba Alfredo En mi casa Cuando se podía Se escuchaba a Alfredo Zita Rosa Entonces Mirá Es mágico Vos escuchás a Zita Rosa hoy Y es mágico Otro De esos artistas Que tenemos El orgullo De tenerlo De que sea uruguayo Y que no tiene fecha De vencimiento Exacto Entonces Para mí Era una jugada muy importante Hoy vas a hacerle una vez más Tocar el cielo Y descubrir que nuestro tiempo Es verdadero Gira, gira Dale vida Al sabor de tus caderas Yo leo 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 Ve que te quiero Leen al Decías que era un gusto Un gusto tuyo Ahora También es un desafío ¿Cuál es el desafío? ¿Tenés algo que probarte? No, no, no Lo que sí A ver Es un gusto Es un gusto Estar donde estoy Con este disco Y yo creo que el desafío Era Una vez que Yo considero A ver De repente no es mío Ya lo han dicho muchas veces Si es tal cual Una vez que vos haces una canción Después que la tirás Desde el momento uno Y ya dejas de pertenecer Es la gente que hace Si le gusta Si no le gusta Si la va a volver a escuchar Si la va a volver a pedir Si va a comprar el disco No va a comprar el disco Yo saco un disco En un momento en que La gente no compra disco No se compra disco Pero la gente te lo reclama Para mí el disco es Como la cédula de identidad Vos la tenés en este momento Yo también la tengo ¿Cuántas veces la usamos por día? El disco es igual Hoy por hoy es igual Porque hay un montón de plataformas Que te permiten escuchar música Que de repente en este momento Estás saliendo del estudio Ni siquiera está servido en el plato Que sería este el plato Claro Entonces la gente ya la tiene Y ya una vez que le incorporó por ahí Olvidate No piensa en comprar un disco Pero sí te lo reclama Desde el momento uno Del puntapié inicial Che, ¿y el disco cuando sale? ¿Y para qué? Igual de todas formas Este disco también tiene Una pata solidaria Que es colaborar con la Fundación Corazoncitos Sí, tal cual Que está bueno Contarlo, ¿no? También También Desde el primer momento Cuando pensé en esto Y en eso de que Decís Che ¿Qué hago en el disco? Va a ser una entrada para mí ¿Y por qué no buscar una obra O una fundación? Algo Hacer algo social Pero desde todo, ¿no? O sea El disco Obviamente Que ahí está el sello Discográfico Bizarro Bueno La parte que Al autor Al quien firma el contrato En este caso La plata que me entra A mí Por la venta De cada uno De los discos Totalmente Va donada para la Fundación Corazoncitos Coco Chávez Muchas gracias por la visita Por favor, a ustedes Nos vemos en el próximo video Gracias.